de todos los servidores que yo tengo, de todas las personas que a mí me sirven, ¿cuál es altitud? Si alguien me dijera, de todos los servidores que tú tienes, ¿cuál es altitud más quieres? Y yo diría, tú, tú, eres tú, es él, él, tú eres de todos los servidores que tengo, el más querido de mis servidores. ¿Cuántas señales ciertas, todo lo que él hace son señales ciertas de tu benevolencia hacia mí, de lo bueno que es él conmigo, todo lo que tú haces, tú eres un caballo, eres un caballo, él es un caballo, eres un caballo, pedagogo, él es un caballo de buena raza, que aunque envejezca el caballo no pierde el ánimo frente al peligro, no, el frente al peligro levanta las orejas, levanta las orejas frente al peligro y eso a mí me excita, me excita, él a mí siempre me sigue de los...